Hola, bienvenidos a mi vídeo. Como sabéis, todos los meses grabo un vídeo para cada signo. Más concretamente este vídeo es para el mes de enero, para todos aquellos que habéis nacido bajo el signo de Virgo. Bien, decirte Virgo que es un mes en el que vas a sentirte fuerte, sobre todo en un aspecto económico. Es un momento en el que esta lunación en Capricornio te viene muy bien para asuntos materiales. Puedes que seas una persona que de alguna manera estés como responsabilizándote de otras personas que necesitan ayuda. Puede ser un momento en el que de alguna manera te sientas que tienes que cargar con responsabilidades de otras personas o asumir responsabilidades fuertes. Aunque la gente te puede ver como un poco dependiente o puede observar tu lado más infantil en estos momentos, si va a ser un momento de asumir cargas, sobre todo de personas que a lo mejor tienen dificultades y demás. Para la parte económica puede ser un buen mes. Y bueno, como sabéis, es un consejo general. Si necesitáis un consejo más concreto me podéis consultar con mi identificador y estaré encantada de atenderos. Que tengas un buen mes. Gracias. Gracias. Gracias.